Hola amigos de Youtube, espero se encuentren bien, bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Mobile. Esta vez haremos la clase con la HBK, este arma la dan gratis en los eventos de intercambio, si no sabes de que hablo te invito a ver mis videos, ahí te explicaré como hacerlo. Le pondría lo de siempre al arma, la mira de punto, la empuñadura para más precisión, las balas blindadas, y el cargador ampliado. La clase completa estaría en el minuto 5, 46, por si alguien quiere copiar todo, y tenerlo igual, si no continúa el video. Solo tengo una palabra para este arma, y es perfecta, el arma es super rápida, es demasiado estable, tiene un daño más que suficiente, créanme, esta dentro del meta, es usada en ligas altas, y créanme revienta, si no, compruébenlo ustedes mismos, ya que me hice una bomba nuclear, así es, me he sacado hasta la bomba nuclear con esta arma. Se ha vuelto una de mis favoritas, y la estoy usando mucho para perfeccionarla, así que no demores mucho en usarla, posiblemente también te saques un par de nucleares. Te dejo con el gameplay limpio, así que observa y analiza por ti mismo, yo ya no te digo nada más, el resto lo harás tú, te agradezco, por ver el video, suscríbete y deja tu like si te gustó el video, bendiciones para todos y porfa, miren todo el video, no te arrepentirás créanme, que hasta un récord de kill logre sacar. Adiós a todos y tomen mucha agua. Hunter Killer Drone Deployed, Losing A, UAB Online. We're capturing C. Losing Bravo. We captured C. We lost Bravo. Losing Alpha. Reloading, cover me. We lost A. We captured Bravo. UAB Recon. Reloading, cover me. Repeat, UAB Recon is standby. Hunter Killer Drone on standby. Objective almost complete. Keep it up. Captured B. Reloading. We're capturing A. Losing C. UAB Online. Predator Missile inbound. Captured A. UAB Recon. Process. Reloading, cover me. Losing B. Reloading. Losing Bravo. Losing B. Friendly Hunter Killer Drone Deployed. Nice work. You're ready for the next round. Capture the objectives. UAB Online. We're capturing C. Losing Alpha. Captured Charlie. We've taken the lead. Enemy has Alpha. Enemy taking Bravo. Enemy taking B. UAB Recon standing by. Repeat, UAB Recon is standing by. We're capturing Alpha. UAB Online. Man. Nukes one. Holy shit. We're capturing A. Losing Charlie. We captured Alpha. Enemy taking Bravo. Enemy has B. We've only tried to missile inbound. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!